Y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, CGRI, por sus siglas en inglés, de Irán, realizó este miércoles una segunda ola de ataques con misiles tierra-tierra contra las instalaciones militares de Estados Unidos en Irak, incluidos la base de Al-Assad y el campamento de Harir al norte de Erbil, según informó la agencia Noticias Fars, que también informó que Irán disparó una docena de misiles balísticos. En un comunicado, el CGRI se atribuyó la responsabilidad de los ataques y afirmó que lo hizo en venganza por la muerte del comandante de la fuerza Quds del CGRI, el general Qasem Soleimani. Además, advirtió a todos los países aliados de Estados Unidos que serán blancos de una represalia militar en caso de que se lancen ataques contra Irán desde bases ubicadas en sus países e instó a una retirada total de los efectivos militares de Estados Unidos de Irak para evitar más daños.